El equipo de la Alianza Cívica, conformado por Michael Hill y Álvaro Vargas, visitaron este martes al Comité Ejecutivo del Partido Ciudadanos por la Libertad, liderado por Kitty Monterrey, para reafirmar que los movimientos sociales y partidos políticos de oposición ya se encuentran preparados para enfrentar un proceso electoral. Yo creo que el pueblo de Nicaragua está listo para las elecciones. El que no está listo son ellos, porque verdaderamente lo que él está comprando es tiempo para fortalecerse. Pero nosotros andamos reuniéndonos con todos los sectores, especialmente partidos políticos que son partidos que les ha costado esta lucha como Ciudadanos por la Libertad. Es estar aquí y escuchar para así nutrirse de todos los elementos para ver qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que debemos hacer para sacar a esta nuestra Nicaragua de la crisis sociopolítica que estamos atravesando y que nos tiene sumergido en pobreza. Sin embargo, una vez que se reanuden nuevamente las negociaciones con el gobierno, la Alianza Cívica insistirá en el cumplimiento del acuerdo firmado basado en el tema de democratización y reforma electoral, a fin de que Nicaragua vuelva a tener un proceso de elecciones transparentes y creíble. Porque si queremos ir a un proceso electoral anticipado, necesitamos tener esas reformas electorales y nosotros como un partido político nuevo que aspira a cambiar la forma de ser política en este país y que tenemos las puertas abiertas para que si Dios quiere estemos en la capacidad de enfrentar a Ortega en el momento que sea necesario. Pero sí lo que se está buscando es que en esta negociación se pueda hacer los cambios necesarios para que tengamos esas elecciones libres, transparentes, inclusivas y observadas nacionales e internacionalmente. Aunque el diálogo entre la opositora Alianza Cívica y los representantes del presidente Daniel Ortega se encuentran en un proceso de impase, la Alianza ha aprovechado ese tiempo para tener más cercanía con diferentes sectores y organizarse con los principales partidos políticos. Jimmy Romero, VozTV.